Música Hola, esta es una de las calles que están en la zona centro de Seúl en Corea del Sur. Estamos a un costado de uno de los templos que están en esta parte. De este lado está muy cerca el Museo de Arte. Y durante el otoño se conmemora este, que es el Festival de la Noche, que es la primera vez que se hace desde hace tres años, porque debido a la pandemia se había cancelado. ¿De qué se trata? Es un lugar que, como pueden ver, se colocan diferentes puestos. Es de venta comercial, hay muchos elementos. Todos tienen que ver con la cultura coreana del momento, de la actualidad, aunque también hay ciertos referentes al pasado. Y más adelante hay un escenario en donde se programan actividades artísticas y culturales, pero dominantemente musicales. Bueno, hace algunos años, usar las ropas tradicionales de Corea no estaban bien vistos y provocaban cierta vergüenza, pero generaron una serie de actividades en las escuelas, promoviendo que los niños y las niñas llevaran esas ropas una vez al mes. Y eso cambió completamente el uso de esas ropas, que es muy común poder encontrarlas. Por ejemplo, en una noche de viernes, hace rato caminando nos encontramos una señora, toda muy guapa, con su vestido de su región y es como su noche de gala. Eso se vende aquí, eso también lo podemos encontrar, algunos de los vestidos tradicionales, además de cosas más ordinarias y que reconocemos más con el presente de Corea, como las mascotas de peluche, con estas figuritas muy, muy, muy cercanas a lo que podemos encontrar en el anime. El festival dura un par de noches, comienza en el otoño, la siguiente cita es en el mes de octubre, y es verdaderamente hermoso caminar en este lugar que cuando está el sol, se filtra en las hojas de estos árboles de ginkgo. Bueno, esto es lo que nos hemos encontrado, pero hay muchas cosas más que los invitamos a que nos sigan para saber un poco más de lo que hay en Corea del Sur. Desde este hermoso lugar para Canal 22, Hola y un buen día, Iguemansi Rodríguez. ¡Gracias!